hola amigos cómo están aquí trayéndoles otro proyectito pequeño en esta ocasión tenemos un vamos a poner un laminas flor y tenemos un piso bien desnivelado entonces lo que vamos a hacer ahorita el cemento está bien borroñoso es no está liso lo estamos lavando bien bien lavado que salga todo el polvo luego le vamos a dar una capa de concrete glue y vamos a comenzar a sacar los niveles para dejarlo parejito el piso y de ahí poder poner el laminas flor el piso de madera ok le voy a tratar de grabar que sea un vídeo con cortes porque va a ser un proceso algo largo porque hay que cintiar hay que poner líneas de de cemento a nivel y de ahí emparejar bien darle un alisado y ya ok ahí voy a ir grabando proceso por proceso para que vayan viendo cómo va en primer paso lavar bien lavar bien el piso el cemento que no quede polvo para que el otro cemento pegue yo me voy a ponerle el pegamento es un concrete glue un pegamento para concreto ok hola amigos le vamos a enseñar otro proceso como va el proceso para enderezar la el piso aquí donde ven ya pusimos cemento en el piso dejo una linea a nivel y la traemos acá de este lado abajo como ven esta parte de acá está casi a nivel y ahora no está costando mucho ah 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 como ven todo esto ya tiene pegamento con este rolo estamos poniendo pegamento al piso el piso ya esta bien seco el piso ya esta bien esto sirve para las aberturas también hola amigos hemos terminado el nivelado con cemento este es el el cintiado aquí vamos a comenzar ya a rellenar todas las partes de adentro para que ya ir agarrando nivel en el piso ya lo tenemos todo alrededor cintiado alrededor al nivel y en el medio también para que no nos cueste esta es la forma que yo lo hago no se hay muchas personas que la hacen diferente pero esta es la forma que yo lo hago ahorita les voy a mostrar como vamos a hacer el proceso para ir rellenando ya lo puedo ok ah 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 Y ya está. 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 Y ya está.